Música Bienvenidos al estreno de Rizze of Rome of Roma Que quiere decir Rizze, yo Riza, yo me río en Roma, vale? Y he estado viendo así el trailer y todas estas cosas Y tiene muy buenos paisajes como era Roma y tal Y se ve todo muy bonito la jugabilidad, también parece muy chupirrequete guay Así que vamos a empezar la partida Vamos a hacerlo en recluta, vale? Porque yo siempre prefiero la historia al estar media hora intentando matar a un boss de esos jefazos Porque claro, tengo que grabar un montón de cosas y no tengo tanto tiempo Así que elija esta opción si prefiere la historia a los desafíos del combate Pues si la elijo ¡Por Jesus! Atención, alguien huyendo ¡Lleva el gordaco! ¡Hostias! Un gordaco con ropa de rico Este tío es un alto cargo, es un emperador o alguna cosa de estas, seguro Y siempre huyen, es que siempre huyen O a lo mejor, yo que se, tiene Ah si, tiene la corona tío, es el emperador This is a emperator Que hijoputa Sale corriendo el cabrón ¡Defiende a tu pueblo! Joder Ahora aparece este auditore por ahí, le clava un puñal Nah, es broma Oh, Dios mío Con todo ese oro podría salvar a tu pueblo Asqueroso ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Los dioses no existen Oh Hostias, chaval Está aquí Está aquí Está aquí ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Está aquí Está aquí Está aquí ¡Defiende a tu emperador! ¡Yo, Narón, Augusto, Jarmánico, te ordeno que defiendas a tu emperador! ¡La leche, colega! ¡Madre de Dios! ¿Cómo la clava la hecha, tío? La cabeza Toma ya Cuidado con el calvo de braces Se la acaban de cargar Bueno, ahí tenéis Oh, la intro se acabó Perfecta Muy bonita, eh Muy, wow Impresionante Os he dejado los subtítulos Por si tengo que quitar la voz En algunos trailers de estos así Porque la música a veces salta copyright Y tengo que borrarla, ¿vale? Vale, bien Toma ya Este es el protagonista, ¿no? Lo estamos manejando ahora Bueno, ahora lo manejaremos seguramente Perfecto, sí Bueno, me dejas Si no me dejas Sí que me deja Pulsa Space para desviar ataques Toma, chaval Vale, estamos en el tutorial, guay Pulsa, vale Para empujar en los enemigos Ok Toma, chaval ¡Qué enemigos más amables, ¿no? Que te esperan a que te leas el tutorial Para... Míralos Pulsa para atacar con la espada Toma Selecciona la bonificación Selecciona la bonificación Para regenerar salud Por medio de... Pero las bonificaciones Determina el tipo de recompensa Por ejecución Puedes elegir Y cambiar las bonificaciones Cuando quiera Recuerde que debe Ejecutar a enemigos Para ganar... Toma O sea, te hablan de usted De todo ¡Ole! ¡Ole! Que bien empieza el juego, ¿no? Vale Hemos ejecutado Asesinato, ¿no? Supongo Ah, vida Bueno Y pulsa E para... Para ejecutar a los enemigos Con poca vida Ahora pulsa aquí Vale Tenemos que ir haciendo combos, ¿no? Fíjate en que has recuperado salud Tras la ejecución Vale, guay Perfecto Ah, ya podemos movernos Bien Pues vamos a darle aquí Placa Placa Pinga, pinga Vale, ahora la E Para hacer ejecución ahí De Jesucristo Bien Bien Vámonos para aquí ¡Oh! No tiene sprint, pero... No tiene sprint, pero tiene un... De esto chulo, que guay Toma Que bien te esquiva, chaval Me ha gustado, ¿eh? Ahí Ejecución a todo ¡Ula! Increíble Mejor no puedo empezar esto, ¿eh? ¡Oh, ahí va! Cuidadín, chin Tómalo ahí Placa Placa Yeah Vámonos Por aquí, ¿no? ¿Escala solo o tengo que darle yo al boom? Ah, tengo que matarlos a todos los que estén aquí Ok Ok Perfecto Mega requete guay Toma ya Subes ya o que... ¿Te vas o no me vas? Ah, que hay más Me cago en la leche Venga pa' aquí Venga pa' aquí usted Calvito de Bracer Muérete ahí No quiero combo Vamos, amigos ¡Ah, hostia! Se los han cargado a todos Nuestros colegas Bárbaros se acercan a las puertas del palacio Debemos llegar antes que ellos Y contenerlos allí ¡Adelante! ¡Por Mordor! Corre Buen salto ¿Eh? Toma, por cabrones A lo Mordor, tío A lo Mordor, chaval Va, toma, toma Ahí estamos Esa escalera hay que tirarla, chavales A ver si aprendemos Hombre, ya Venga, vamos para allá Ok, esos se han pirado Con dos cojones Toma Bien, amigos Bien, bien Que vengan más Que vengan más Toma Y aquí el combo Por listo ¡Yeah! A la cuello rajado Por tonto Y otro combo ¡Hija! Esto mola O no mola, ¿eh? Pulsa R Para ordenar A sus romanos R Disparad Toma ya ¡Yeah! Que grande, ¿eh? Que guay Sí, señor Vale, vale Nos están invadiendo ya, tío Pero a tope No pasaréis por este muro ¡Estado de las defensas! Sí, señor La mayoría de la legión decimoctava Está lista para el combate Hay tres unidades auxiliares a su mando Escorpiones Arqueros Y un nido de catapultas ¿Pero yo para qué quiero escorpiones? ¡Joder! Defiende las puertas del palacio Organiza formaciones defensivas Bien Pues vamos Pulsa E ¡Hostias! Formad de una fila Ordena a tus hombres Que cubran el hueco Y protejan un flanco derecho Deberás proteger El lado izquierdo Con el escorpión ¿Vale? Tipo... Tipo Assassin's Creed Con... Con Echi Auditore, ¿no? Mira, tío Si tiene... ¡Ah! Vale, ok ¿Esto explota o qué? Ah, guay Perfect Fumba Por cabrones Mira esto Tira Tirad una flecha o algo, tío De esas que digo yo ¡Toma, huevones! ¡Ja, ja, ja! Joder, ¿cuántas flechas tenemos aquí, tío? Son... Son inmortales Disparad otra vez, va ¿Pero qué dices? ¡Si no han pasado! ¡Pero no me vaciles! ¡Si no han pasado aún! Disparad Defiendan las catapultas del palacio Disparad catapultas ¡Fuego! Al gorraco ¡Ahí, ahí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Perfecto! ¡Holy shit, man! ¡Oh, parecen meteoritos, tío! ¡Qué guay! ¡Cuidado! ¡Que me dais! ¡Pero mala gente! ¡Lo habéis dado! ¡Lo habéis dado vuestro jefe! ¡Más por despedidos! ¡Ponio ya! Señor, los hemos contenido Solo un puñado ha logrado penetrar en el palacio ¿Penetrar? ¡Ah, o sea, que habéis dejado pasar gente! Ya tienes suficiente valor para comprar tu primera mejora Pulsa U para abrir el menú de mejoras Mejoras de habilidades ¿Vale? Salud Ya iré ganando más valor Si es que es fácil Como lo tengo en fácil En recluta, en nivel recluta Pues no me hará mucha falta tanta cosa esta ¡Está aquí! ¡Ayúdame! ¡Te lo ordeno! ¡Emperador! ¡Han caído las defensas del palacio! ¡No me preocupan los bárbaros! ¡Me preocupan! Tenemos que ir al lugar seguro ¿Seguro? No hay lugar a salvarte Este, este... Debemos llevarlo a un lugar seguro ¿Sus aposentos? ¿Mis aposentos? ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Catacumbas! Tenemos que poner a salvo su barrigón ¿Verdad? Eh, jefazo Yo que sé, tío Me habrás cerrado tú A ver ¡Ale caña! ¡Si ya la he abierto! ¡Hijos de puta! ¿Qué hacéis en mi casa? Pulsa para obtener más P De los enemigos Ok Venid pa' aquí Come mierdas ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pelea más intensa! Pero si se estaban dando abrazos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Me ha esquivado el cabrón ¡Eh, eh! A mí no me... A mí no me pegue Toma, huevón Toma ¡Oh, shit! Super combo Rajada de cuello Perfecto Dale, super combo Toma ya Rajada de cuello Desde... Desde el sobaco, tío ¡Ja, ja! Dos cojones Toma ya Tenías un mosquito en la nuca Te lo he quitado Ya no se volverá a posar ninguno más Epicidad Roto el brazo Oh, my Ya está, chavales Nadie más Bien, escolta al emperador a la catacumba Vale, ahí viene el gordaco ¡Al fin! ¡Oh, hey, 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 hey! ¡Qué raro que no haya salido ninguna música de... Con este ruidito, ¿no? Como lo hacen con disparos con el Call of Duty Atrás, mi emperador Podría haber más entre las sombras ¡Hostias! ¡Los gemilibers! ¡Cuidado! ¡Qué pringados! A ver ¡Wow! ¡Muy bombe, pa' acá! Toma Asqueroso Cuidado que no me queme ¡Ja! ¡Toma! ¡Por la espalda! Asqueroso Bandido asqueroso Sí, anda que tú Toma Ahí La paliza de tu vida recibió ahora, colega Te está viendo todo YouTube Bueno, ciertas personas ¡Ay, como no te sepas el código! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué mierda es esto? No te fíes del gordaco No te fíes del gordaco Calzado de entre los muertos Lo juro Damocles 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 es un mito Solo los hombres matan hombres Los dioses nos guían Pero nunca interfieran en los asuntos mortales ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo te dijo eso, general? Mi padre Toma Aquí estaremos a salvo Creo que estaremos a salvo Bueno Al menos rezaré A los dioses Seguro Joder, que estatua Aquí estaremos a salvo, emperador Se está tocando las tetas Ahí bien tocarla, tía Tanto como se pueda Seguro Gracias a los dioses Pero tú ¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius Pero mi nombre no importa Mi historia, quizás Sí Uy, le está mirando como que te voy a cortar el cuellito Hostia, chaval Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino Pero solo nosotros elegimos el camino Su destino era ser emperador Y el mío, soldado En honor de mi padre Mi padre lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente Pero ¿qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace ya 10 años Vale, estamos 10 años atrás O sea que... Ahí está el padre Oh, Dios mío, hijo mío He olido... Padre Tu culo abierto Marius Me alegro de verte ¿Cómo me ves? ¿Parezco un soldado romano? Te veo bien, hijo mío Bienvenido a casa Bienvenido ¿Ya conoces tu destino? Alejandría Alejandría Una provincia tranquila A tu madre le gustará No me alisté para tostarme al sol, padre Quiero luchar como tú por el imperio Todo a su tiempo, hijo Todo a su tiempo Recuerda Que no todos los enemigos están en el campo de batalla ¿Padre? Marius Déjame verte Qué guapo Madre, por favor Tu hermana ansía verte Muy pronto la verá, amor mío Ahora... Quiero hablarme a solas Claro Iré a buscar a tu hermana ¿Te preocupa algo, padre? Todo a su momento Ojo, ahí está el filósofo Ahora... Veamos qué aprendiste Pisao Parece el Yoda Todo a su tiempo Tuve que encontrar a tu tiempo No sé qué Pero bueno, voy a dejarlo por aquí Ya que está cargando Así que espero que os haya gustado Muy buen inicio del juego Y tiene una pintaza que te cagas Nos vamos a divertir muchísimo con este juego Así que... Dejad consejos en comentarios Si ya os lo habéis pasado O en Facebook O en Twitter O simplemente un hola Y hasta la próxima Podéis contactar conmigo A través de mi Facebook o Twitter Que encontraréis en la descripción Vuestra opinión sobre el canal O mis vídeos se agradecen mucho Así que dejad en comentarios Vuestros consejos Ayuda O simplemente un hola También podéis colaborar con el canal Dándole un me gusta O ayudando a que mis vídeos Lleguen a más gente Compartiéndolo con vuestros amigos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!